¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal, Aini? Bien. ¿Has dormido bien hoy? Sí. Y mirad, Aini ahora tiene leche y un bollo de pepitas, yo por aquí mi café con espuma y un croissant a la plancha con mermelada de melocotón. Y mirad, está viendo esto. Y ahora hay que hacer tarea, ¿qué sí, Aini? Sí. Mientras yo limpio, tú lo haces, ¿vale? Sí, vale. Muy bien. Venga, a desayunar. Y mirad, Aini ahora está haciendo tarea. Son ahora mismo las 10 y 20. Y nada, me voy a poner a recoger todo, a limpiar bien. Ya tengo aquí el recogedor. Por aquí ya tengo fregaos los cacharros. Pero... Y echan las camas. Así que nada, voy a barrer y fregar. ¡Uy, qué sueño! Y nada, porque hoy es un día muy nublado, la verdad. Bueno, chicas, y yo también me acabo de vestir. Solo me queda ya fregar abajo. Aini ahora está terminando la tarea. Y mirad, me acabo de poner la mascarilla. Voy a enjuagarme la cara. Y me voy a maquillar un poquito. Y bueno, Aini ahora está terminando ya las tareas. Ya tengo todo limpio y recogido. Voy a cerrar aquí. Y mirad, también he limpiado el patio de fuera, he regado. Mirad. ¿Veis? Es que hace un día hoy súper nublado. Pero bueno, ya está todo limpio y recogido. Así que nada, voy a... Son ahora mismo las 12 menos cuarto. Así que voy a cerrar ya. Y ahora nos iremos un rato donde mi madre a recoger el pan. Así que nada. ¡Venga, Aini! Bueno, chicas. Acabamos de llegar de casa de mi madre. Y mirad, me he venido con la comida hecha. Nos ha dado filetes de estos en salsa de ajo que le salen brutal. Brutal, brutal. Yo los he hecho con su misma receta y nunca me salen igual. Así que hoy me voy a comer la barra de pan. Y bueno, voy a apartárselo a Abraham para que luego le dé un calentón en el microondas cuando venga. Y a Inara albóndigas que le encantan. Así que nada, ya tengo, mirad, puesta la mesa. La acabo de poner ahora. ¿Veis? ¿Qué has hecho? Nada, se había caído esto. ¡Ah, qué susto! Creí que se había caído un vaso o algo. Y veis, ya tengo la mesa puesta. Inara está viendo vivos. Voy a calentarle las albóndigas. Le voy a partir pan. Y nada, vamos a comer. Y mirad, chicas, me he echado cuatro filetes. Me freiré una patata. Otra se la voy a dejar para labrar. Y por aquí voy a calentar ya las albóndigas a Inara, que se las he partido ya en trocitos. Y mirad, a Inara ya está comiendo. Y bueno, chicas, yo comeré un poquito más tarde. Y nada. Y ahora me lo caliento. Y voy aquí a freír. Veis, las patatitas. Ya tengo el aceite. Así que ahora frío patatas. De acompañamiento con el filet. Bueno, chicas, voy a hacer la comida a Bran. Voy a freírle las patatas porque ya son las dos y media y a las tres menos veinte menos cuarto viene. Para que lo tenga reciente. Y yo ya he comido. Acabo de comer ahora mismo. Ya tengo toda la cocina fregada. Y nada. Voy a hacérselo para que coma el tranquilo. Y voy a ver la novela. Bueno, chicas, son las seis y cuarto. Y hoy no vamos a la pici. Voy a ir a comprar con mi madre a la despensa y al día. Nada, cuatro cositas que me faltan. Y nada, por aquí os dejo lo que he comprado. Que ya sabéis que siempre lo grabo en casa de mi madre. Así que por aquí os dejo el clip del vídeo de hoy. Y mirad, chicas, esto es lo que hemos comprado hoy. Esta parte de aquí, aquí es del día. Y esto de aquí es de la despensa. Voy a empezar con la compra de día. Mirad, hemos comprado el pan. Una baguette de estas largas. También he cogido una docena de huevos. Por aquí, dos bebidas de estas que le gustan. Habrán tipo Red Bull. Un bote de pimienta negra. Un pack de cervezas. Copas de chocolate y nata. Yogur griego de fresa. El pack de cuatro. Y atún en aceite de girasol. Y esto es de la despensa. Por aquí he cogido esto. Que son palitos de estos de pan. De esta marca. De Italia pone. No sé qué tal estarán. También banderillas de estas dulces. Aceitunas de esta verde. Sabor anchoa. Las normales. Y estas que son alineadas con pimentón. Que están buenísimas. Petir de fresa. De la patrulla. Que le gusta la inara. Y mirad. Palitos de pan. Que estaban en pequeñitos. Como las regañas parecidas. Estaban al 50%. Y dos bebidas de estas. También energéticas. Y mirad. Os voy a enseñar lo que me he gastado en total. En el día. Un total de 11,24. Y en la despensa. 7,11. Así que esta ha sido la compra de hoy. Bueno chicas. Si mirad. Voy ahora mismo. A bañar a Inara. Vamos a preparar unas cosas. Luego me bañaré yo. Y nada. Le he sacado pescado de cenar. Y nada. Llovía a Mazda. Nos ha tenido que dejar mi madre un paraguas. Así que. Hoy un día. Fresquito. Además que es que. Ha refrescado. Así que nada. Voy a preparar el pijama Inara. La voy a bañar. Luego me ducharé yo. Y voy a hacer la cena. Que la verdad que no sé que voy a cenar yo. Si un bocadillo o algo rápido. La verdad. Porque. Ya toca ir a comprar. Así que. Luego. Nos vemos. Y mirad. Le estoy haciendo el pescado a Inara. Por aquí ya tiene maíz. Y. Se lo estoy haciendo rebozado. Y mirad. Inara ya está cenando. Su pescado y maíz. Y viendo. Bob Esponja. Que le encanta. Que si hay no. Me encanta. Y mirad. Yo me voy a hacer. Pues. Unos paninis. Mirad. Me sobró un poquito de pan. Y bueno. Pues me lo voy a hacer con dos salchichas. Que sobraron de Inara. Que la. Hice de cenar ayer. Y un poquito queso. Y. No sé si echarme un poquito de cebolla. También ya veré. Mirad. Veis. Le he echado. Dos salchichas. Que le sobraron a Inara ayer. Porque habré un paquete y medio. De salchichas que cenó. Un poquito de queso de este. Para fundir. Y orégano. Y nada. Lo voy a meter. Un poquito al microondas. Un minuto. Y listo. Y mirad. ¿Veis? Así queda. Se envolca un poquito del peso. Pero bueno. Así que nada. Voy a cenar con Inara. Dime cariño. ¿Puedo comerme palomitas? Sí. Cuando te comas el postre. Luego te comes palomitas. ¿Vale? Vale. Venga a cenar. A cenar. ¿Está rico el pescado? Está todo bueno. Buenísimo. Buenísimo. Y mirad. Inara ya ha terminado. Está con el postre. Y yo por aquí. Os ando editando el vídeo de mañana. Para que lo tengáis listo. Porque lo voy a dejar programado. Ya que tengo mañana bastantes cosas que hacer. En plan de limpieza de la planta de arriba también. Y demás. Así que voy adelantando trabajo chicas. Y bueno chicas. Como veis. Yo me acabo de bañar también ahora. Bueno. Ya se me ha secado un poquito. Hace un ratito. Y aquí voy a despedir el vlog de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así. No se te olvide suscribirte. Darme ese like. Y por supuesto. Dejar tu comentario por aquí abajo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!